¡Suscríbete al canal! Os haré grabando antes de que veáis el primer vídeo de Digimon Links El de primeras impresiones Y sí, me he viciado una puta bestialidad, ¿vale? Os voy a hacer un resumen de lo que he hecho Aquí tenéis mi user code por si me queréis agregar Porque no sé cuánto me habéis agregado desde la otra vez Porque no se ha subido el vídeo todavía cuando estoy grabando esto Pero vamos, os voy a hacer un resumen importante, ¿vale? Lo primero, tengo Wargrimmon Me he hecho las quests de Wargrimmon Y he conseguido las Digifuels de Wargrimmon Y lo he digievolucionado, ¿vale? Básicamente no era suficiente Ahora os enseño lo demás Y en misiones Me he hecho las beginners ¿Vale? Las primeras te daban un montón de fuel Para digievolucionar a Wargrimmon Y me las he hecho todas, ¿vale? Y haciéndome las misiones Pues básicamente lo que hicieron fue Ahora mismo es que no Ya lo he digievolucionado Pero este era mi Agummon O sea, este, Megadramon Era mi Agummon Mi Grimmon Que ya lo había yo digievolucionado Pero es que aquí Este Wargrimmon es un Metalgrimmon Que me dieron por misiones Que manda cojones Yo ahí a tope Y me lo dieron por misiones Bueno Ahí se queda You know ¿Vale? Luego Wargrimmon Me lo han dado también Por completar las quests Este también me lo han dado Por completar las quests Que no me gusta nada Digievolucionas a verleomón Pero ahí se va a quedar, ¿sabe? Y tampoco es que tenga Heavy Strike 1, ¿sabe? Caca Bueno, me he hecho ya Todos los tutoriales Tengo evolucionado a Kabuterimmon Que lo quiero tener en Hercules Kabuterimmon Este no me acuerdo ya ni quién era Pero lo quiero digievolucionar también No a Rapidmon Este lo digievolucionado Este era Eh... Hakmon Que lo digievoluciona Virdramon Y luego a este Porque de este va a pasar a Ofanimon Tela Tela Telita Tela Pero bueno Tengo aquí una Un cacao tremendo He estado investigando He estado mirando He estado haciéndome muchas misiones Tengo nueve Digimon de 50 Y casi 25.000 Pavos así De ahorro Esto es el El rookie Que teníamos Abierto la última vez En el último equipito Era Botamon De evolucionado a Koromon Y de Koromon a Agomon Eh... Eso yo no lo puedo controlar Hubiese preferido otro Pero bueno Tiene Hidroquinesis 1 Y me lo quiero guardar Para pasarle la habilidad A cualquiera de los De los otros Cuando me haga falta Este me lo regalaron también Y... Caca ¿Sabes? Heavy Strike Es que resulta Que la... Es que ya me... Yo ya he investigado Y he evolucionado Y eso de todo Legacy ¿Vale? Puedo pasarle Una habilidad de un Digimon A otro Siempre y cuando los dos Tengan máximo nivel Sea lo que sea Rookie, Champion Os hago un resumen Muy rápido Para los que no lo sabáis Resistance Update Básicamente si tengo Dos Digimon del mismo tipo O sea Agomon y Agomon Pues le meto Un Agomon Y le sube Una resistencia Aleatoria ¿Vale? Ya está No tiene otra cosa Pero tiene que ser Del mismo tipo Por ejemplo WarGreymon No ¿Quién era? MagnaDramon No Megadramon MagnaDramon Yo estoy... Hay uno que yo lo hice Que era Greymon y Gremon Y subieron las resistencias El campo Lo tengo ya En nivel 6 250 Tengo 600 Lágrimas Porque me he hinchado Básicamente Explorando Están las Adventure Quests Que son para conseguir Las cositas estas ¿Vale? Yo aprovecho Y me meto con otra gente Para que me den Fools Las Normal Quests Que ya estoy Pues donde estoy En el área 10 Luego está el Coliseo También por ahí Que todavía no lo he probado Y luego están las Dailies Que ahora mismo es domingo Y... Y lo que estoy Básicamente metiéndome aquí Para conseguir un montón De... Full Para poder Digivolucionar A los que me quedan ¿Vale? Vamos a ir a la lista otra vez Y este Si le damos aquí Te viene en la lista De los que quieren A los que pueden Digivolucionar Entonces tengo Fanimon aquí Que es el que quiero Básicamente Por eso lo he Lo he hecho así Y si le dais A Givol Aunque no podáis Esto es un resumen rápido Antes de ir Al kit de la cuestión Si le deis ok Os sale lo que necesitáis ¿Vale? Entonces yo por eso estoy hoy Dándole caña Para conseguir un montón De estos Que me hacen falta La versión 4 Y luego ya cuando pueda Pues conseguiré esto Que de hecho Con el evento Que hay ahora De conectarte diariamente Te dan tickets Y los puedes luego Cambiar cuando tengas 7 Por Full Que en mi caso Será seguramente Ofanimon ¿Vale? Creo que he hecho Un resumen Muy, muy, muy Petado Muy, muy, muy Gordo Y el coliseo No lo he probado todavía ¿Vale? ¿Qué pasa? He tenido muy mala suerte He tenido Muy puta Mala suerte Porque al digivolucionar A Wargrimon No me han dado La habilidad de Wargrimon La de El tornado este Que hace No me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero tengo el Terraforce Pero me gustaría Tener la otra Entonces ¿Qué vamos a hacer? Principalmente Tenemos 50 Digimons Como máximo Que podemos tener Ahora hay un problema 30 del aniversario Y 17 Link Captures ¿Vale? Estos son los chiquititos Estos son con Estos son con Los puntos estos De Link Points Y estos De aquí Son con Las lágrimas ¿Vale? Con los Link Points Voy a sacar 17 putos bebés Y Y voy a hacer El mejor padre del mundo Pero El kit de la cuestión Es esto Esto es un evento Especial ¿Vale? En el que Si Te gastas 200 lágrimas Las Digi Stones Yo las llamo lágrimas Porque tienen Puta forma de lágrimas Pero no importa Lágrimas arcoiris Me gusta más ese nombre Que Digi Stones Si te gastas Del tirón 200 Tienes una mega Asegurada O sea Te toca Si o si Una mega Entre Carga Entre Wargrimón Metal Etemon Omega Mon Platinum Numemón O Metal Garurumón Si te gastas 200 Lágrimas Arcoiris Me gusta más Que Digi Stones Te dan uno seguro Pero seguro 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 Y luego ya Pues te puede tocar Todo esto Ciberdramon Chocomón Taomón Etcétera 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 In the Champion Y Rookie Manda cojones Gastarte moneda Y que te toque un Rookie Pero Algumon Black Ahí está El caso Todo esto Es lo que te puede tocar Las garantizadas Son Esas que he mencionado Pero te pueden tocar Normales Más uno Más dos Más tres O más cuatro Más cuatro Es ya Lo más fuerte Que te pueda tocar Es ya Aquí Aquí arriba Lo mejor De lo mejor Entonces Yo ya tengo un Wargrimón Vale Si me toca otro Por lo menos Que tenga el Tornado Este La habilidad Para yo poder Transferirla Y Y yo no quiero Que me toque otro Wargrimón Sinceramente Yo ya tengo el mío Y si me toca Que sea solamente Por eso Vale Entonces Quiero hacer Varias cosas Quiero hacer esto Y abrir esto Dos veces Tengo 600 lágrimas Pero voy a abrirlo Dos veces No tres Vale Me voy a guardar 200 lágrimas Porque ahora mismo Es el Primer evento Esto acaba de salir Y es el primer evento Y van a meter más eventos Y van a meter más Digimon Y más cosas Entonces pues Voy a tirar dos veces Si la primera me sale Omegamon No tiro más Pero voy a tirar Dos veces Si no me sale Omegamon A la primera La tercera Me la guardo Para Un evento Próximo Para tener Yo ya Lágrimas guardadas Para poder Tirar De esta misma manera Grabándolo y tal Vale Pero primero Vamos a echar un Link Capture A ver que nos toca Porque hay un montón O sea Aquí ahora mismo Voy a abrir 10 No 17 No voy a abrir los Uno por uno Coñazo A ver Oh 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 Todos distintos Si Si Madre mía Todos distintos Bueno Me han tocado 3 Del Digimon 2 de estos Está bien Creo que Creo que no me queda Ninguno más de bebé Espérate Vamos a mirarlo Bueno Vamos a meterlo Todos Creo que podemos Meterlos todos Ah Este me ha tocado Ya como No como bebé Ah Me ha tocado Directamente Ah Que rico Que bueno ¿Cuántos puedo tener? ¿Puedo seguir metiendo Gente Aquí A A mansalva? Y tener No Solo puedo tener 3 Shit Fuck Bueno Don't worry Tengo ahí Bebés para Digi Evolucionar Que mal suena Uy mira Hasta una misión He completado Mira 5 Digi Stones By the face Aquí te regalan Las Digi Stones Tío Al principio te regalan Las Digi Stones Luego será Super difícil Conseguirlas Y estaremos En un vórtice Asqueroso Muriéndonos De lasco Intentando conseguir Digi Stones Pero Por ahora Se consiguen Así que Guay Por ahora Guay Y ahora vamos a ir Al kit de la cuestión Tengo 19 Si lo abro 2 veces Tendré 39 No alcanzo el límite Por si acaso Los que no lo sepáis Se puede undaggear Con 5 lágrimas Undaggearse la cantidad De Digimons Que puedes tener encima Ahora mismo Quiero medio reservarme Porque como seguramente Cuando los bebés Digievolucionen Tengan habilidades Curiosas Que quiera traspasar A otros Digimon Y hacerlos más fuertes Y tal Pues ahora mismo Me voy a Calmar un poquito Esto es el restaurante El restaurante Lo que hace Es que te aumenta La estamina Veis que Empecé en el último vídeo Con 30 Y ahora tengo 45 Es que esto está ya En el nivel 3 No le doy Porque me restaura Toda la estamina Y ahora mismo No me conviene restaurarla Porque es en plan Cuando me la gaste Y voy a seguir jugando En ese momento Le doy Y me la recupera entera Y sigo jugando Yo a mi Buen rollo Esto es lo que os comenté Antes De que Como diariamente entrando Nos dan unos tickets Especiales Pues podemos Cambiarlo Cuando tengamos 7 Por la La Digifuel Que queramos Que esté aquí Obviamente Tarda un rato en carga Pero Veis Wagrimon Metalgarurumon Rosemon Millimon Etcétera Etcétera Entonces aquí está Fanimon Y Por ahí No sé si estará Black War Grimon Porque me interesa Este también Me interesa Es A ver Leomon No están Los blacks Creo que no están Los blacks No han metido Los blacks Aquí en DJ Football Estarán esperando Para hacer un evento Especial Pero bueno Creo que Se puede llegar hasta Dos o tres veces La adquisición De tickets Para conseguir DJ Football O sea son Es mega gratuita Aprovecharla Entrar todos los días Aunque sea solamente Entrar y salir ¿Vale? Vamos ya Al kit de la cuestión A lo que importa A que me toque La mega Yo espero Que por lo menos No sea normal Y que sea Yo es que pido mucho también Es que es lo que quiero Quiero un omega Ya tengo un wargrimon Dejémoslo ahí Tranquilito Y vamos a por un Omega man Hombre Voy a darle dos veces Si no me sale ahora Así que Please Pero omega man Fuerte Vale Un rookie Que no me interesa Un champion Que no me interesa Vale Mierda Fuck Move Por favor No me interesa No me interesa No 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 Tío Y encima No tiene el No tiene el Tornado No ¿Por qué me hacéis esto? Los voy a A unir O sea Los subiré al máximo Y los fusionaré Conmigo al grimón Y que le aumente Veré cuál tiene Las mejores estadísticas Y los fusionaré Y le aumento La resistencia Al wargrimon Al final Va a ser un pedazo Al wargrimon Tremendísimo Pero bueno El resto Pues bueno Ya veré a qué puedo Mira tiene líder skill Este Electric cloud Mira para algo Me va a servir Y es que puedo De evolucionar Este mon Super Estar mon Metal 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 No está mal Hydromon No está malota Ah bueno Si le dais aquí Yo es que ya lo he hecho Si le dais a los Digimon Os dan Friendship Si lo tenéis como líder Tanto si lo tenéis como líder Como jugando A vuestros Digimon En las exploraciones Los líderes Adquieren Al ganar Tres de Friendship Y los otros Uno Cada uno creo que tiene 90 Vamos a mirarlo Un momentito Antes de seguir Friendship Vale Este tiene 300 Pero Otros tienen 90 A ver Este tiene ya 150 300 210 Bueno Los rookies tienen 90 Cuando llegan a 90 Aumentan las estadísticas Vale Es como Subir de nivel Pero sin subir de nivel Entonces cuanto más juegue Con ese Digimon Más fuerte se hace Esto es una apertura Y a la vez Consejos de todo lo que yo He aprendido en este Tiempo que me he llevado Vicio Porque no es otra cosa En fin Los prometidos deuda Vamos a abrir Otro A ver que toca Abriré este Y voy a abrir Los Link Captures Que me quedan creo Aunque sean uno por uno Es un coñazo abrirlo uno por uno Entonces vienen de decir Usadlo todo Y ya está Pero bueno A ver Por favor Omega Mon Me interesa Omega Mon Omega Mon es lo que me interesa Esto es rosa Esto es raro Joder Bueno Champion Otra vez No No Agimón Seraphimón No es el que más me gusta Ya lo tengo Ojo ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Tío! ¡No! Esto es un coñazo Y esto tenía Tenía algo Gale Stomp Por lo menos tengo habilidades Tío Y este Sale aquí algo No sé qué es Es esto ¿No? Defensa especial Tiene un plus Y este tiene una Crece en lift 4 ¡Ojo! ¡Ojo! Esta skill es gorda ¿Eh? Esta skill es gorda ¿Y tú qué tienes? Energy Rush Daño mágico Neutro a todos Bueno Pues tiene dos ataques Que son a todos No me ha tocado Omega Mon Estoy triste Estoy muy triste ¿Vale? Muy Muy triste Además Es que no puedo Abrir otro más Porque creo que ya Tengo la lista completa Es que yo Ah, pues no Me quedaría A un Digimon De De Joder Se completan las cosas así Porque sí, tío Sí, by the way By the face Venga Venga No sé si jugármela Porque es que luego Vendrá otro evento Y yo ya he conseguido Todas las lágrimas Que he podido Que no son de O sea, yo ya Ya he rascado por todos lados Y creo que no Que no consigo más lágrimas Joder Yo quería un Omega Mon, tío Y es que soy capaz De volver a tirar Y que me vuelva a tocar Otra vez mismo Mira la cantidad de rookie Que me han tocado, tío Qué asco No No voy a tirar Vale He dicho al principio Dos Y dos Ya me voy a entretener Yo en mirar los rookies estos Y a ver Las habilidades que intercambio Los que me quedo Los que Sacrifico Y Ya os digo Los Wargrimons Los voy a fusionar Para que me tengan La Porque de todas maneras Ahora mismo Aunque no me haya tocado Omega Mon Si yo Le doy A este Yo ya tengo Las Digifools De Metal Garotumon Me faltan las de Omega Mon Que no sé si se podían comprar Creo que no Y me faltan también De esto Así que ahora mismo Cuantito salga de aquí De grabar esto Me voy a poner Como un cosaco A conseguir De Digifool de luz Creo que no está Omega Mon No me suena haberlo visto Vamos a comprobarlo En un momentito Por si acaso Pero no me suena Haber visto A Omega Mon Y eso es un problema Porque eso quiere decir Que si no lo consigo ahora Sabrá Dios Cuando lo podré conseguir Hasta que salga Un evento En el que me permita Conseguir Digifools De Omega Mon Y tanto que no me suena Como que no está Yo no sé si aquí añadirán Digifools Con el paso del tiempo O Mira no lo sé No lo sé Pero el caso Es que no No puede ser ¿Vale? No No ha podido ser Una pena Os dejo por aquí Mi profile Puse Tito Yo hace gato Pero me decía Que no era posible Poner eso Por cosas del idioma Así que he puesto Nice Yo Así que nada No me ha tocado Me ha tocado Un Wargrimón Y un Metal Al menos son Dos megas más Tendré dos Wargrimón Luchando Y será un poco En plan Oh Dios mío Pero bueno Ya son Tres megas Pero nada Lo dejo por aquí No ha podido ser Esperemos que En el próximo evento Si que toque Algo interesante Chau